muy buenas y bienvenidos al canal clínica 11165 y como veis en pantalla estamos en el minecraft de playstation 4 y vamos a hacer una nueva serie con suscriptores, quien quiera que se meta y si no pues no pero de momento tenemos aquí enfrente a Alex Turenzo 20 bueno chicos aquí la serie nueva, empezamos a hacer cosas como no la anterior serie habla, habla por ti, por si acaso no se oye mucho vamos a empezar la nueva serie de minecraft y a ver si se mete mas gente de suscriptores hoy no creo, no esta claro vale tenemos aquí mmm no se, lo como pan bueno me da gimelado yo cojo el pico, va pico? vale porque no podemos coger los palos ah te cojo vale, lo como vale, lo como, esto que, esto de aquí que ah vale, a ver si porque hoy no se si lo oireis fuerte o no yo creo que no pero bueno, para el próximo, habaremos para que se oiga mas fuerte porque se te diga mas fuerte, 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 se te diga mas fuerte en el móvil también con el ordenador no lo puedes poner y tablet tampoco que ha pasado? un arquero? ah vale, bueno pues nada, el caballo todo por aquí espera que me he puesto en un caballo, vale ya esta, eh donde estas? me he perdido la vista estoy clicando aquí para rompe a, espera que no te veo, me he ido de, ah que este es perdido este es el tiempo, va a ser una mesa de campanita, que es una mesa de, va a coger ya, va a matar el esquema, vale vale, a ver estas aquí abajo no? entonces quieres que, que te haga que? dame una mesa de campanita de gasteo de gasteo, vale, pues espete que voy a tener que hacer aquí en madera, vale, me sale, te lo he hecho debajo? estas aquí abajo no? si ahora si, se lo he hecho donde te digo que lo he hecho debajo ya, me sale de aquí en la cara, me sale de aquí en la juguera, ya lo he hecho, lo tengo que hacer aquí en la juguera, que tengo que ir a hacer aquí en la juguera, Que tengamos cerca Eh... Vamos a poner más ¿No lo digas o no? Toda tuya, por supuesto No tengo mancha No tengo mancha Una espada que ha fui a donde nos vamos ya ¿Vamos a ir ya? Tengo que ir aquí, eh Vale, estoy tomando que es caga A mi pasillo Vale, una espada Voy a hacer dos, por si acaso Y si puede ser un pico También, arreglado ¿Dónde estás? Así, hacia abajo Así, hacia abajo No sé Pues aquí, sí Ah, vale, está aquí Vale Te prometo, tu habla, que te llega, a ver como se te ve ¿Dónde está el espado? Aquí, aquí Ahí abajo, no Vale Ah, sí, sí Vale Tiene... Antorchas, ¿no? No Nada de malo Ya Bueno, podemos ir sin antorchas de momento No, no ¿Te has hecho antorcha? No Yo estoy dos años para creer antorchas Y dos, a ver Matas, tú los esqueletos Y yo quito el espado Bueno, el espado no me lo voy a quitar O sea, voy directamente Voy directamente por este, no? Si Yo tengo un poco antorchas y teama el espado Vale, pues una, dos, casi corriendo. Vale, ya está, muerto. Ah, que hay más. Vale, vale, me están viendo mensajes, me imagino que es para entrar. Me imagino. Vale, pues tenemos un montón de discos, estos de música. Tenemos un montón de cuerdas, pólvora y piedra rojita. Hay una armadura de caballo. ¿La música también o eso da igual? Vale, pues con todo, siempre que nada, un momento, voy a salir fuera. Un momento, voy para abajo, un momentito, que quiero leer, a ver si es lo que me imagino. Eh, vale, un momento, que lo hago en nada. Online. Ahí está, que no puedo leer. Vale, ahora hay que bajar abajo, como has dicho, que has visto algo. Vale. 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 Estoy abajo, ¿no? Vale, ya estoy aquí. ¿Qué has encontrado aquí? ¿Qué has encontrado aquí? No, pero estoy aquí, ¿eh? Vale, vale. Estoy aquí, más. Pues perfecto. A lo mejor se une, a lo mejor se une. Allí ha empezado, vio una invitación, pero no sé si se meterá o no se meterá. De momento vamos a empezar a nuestro ritmo. Sin Skype, claro, porque no tengo su Skype. Si se mete bien, si no, pues nada. De momento, me tendré que pedir su Skype al próximo. No sé si se quiere meter. Vamos por aquí, a ver. Ico. Eso es. ¿Hierro? ¿El hierro? Eh... Si. Vamos por aquí. Eh, tío, un Creeper. Me cago en 10. Corre, corre. Eh... Coño. ¿Está aquí abajo o qué? No te vamos a hacer. Vale, aquí tenemos a un suscriptor más. Que no tiene micro. Que lo tenemos aquí, a BoomGamer. Pero no tiene micro. Entonces, no tiene micro, digo yo, porque no habla. Voy a... Bueno, pon aquí. Si bien tiene que tener micro, pero... No se lo llene. Eso es como le tengo a micro. De todas formas, se lo pongo a la micro. Vamos. ¿Qué es el campo? Ah. Está parado. Eso. Vamos. Vale. Bien, bien, bien. Escucha. Vale. Se está yendo de noche ya, así que... Debe de contigo. imagino que por aquí arriba poco a poco irán haciendo las ganchas y todo eso vale, pero aquí he visto algo no sé si es un... no es marquero, no es marquero ya está de noche y empieza a irme todo hay que hacer algo aquí para taparnos, ¿no? si, yo me he tapado a minas si hay que encontrar salmón, hay que encontrar muchas cosas si, si estoy aquí donde estás tú, pero lo digo por porque a la tienda de noche no voy a tener nada por aquí vale, seguimos vamos por aquí vamos a ver dónde estás no, no, te veo es capaz de salir aquí algo quedamos quedamos un susto ah, vale, aquí ya salen a la superficie uff, no sé si pierdo por esta zona aparte, creo que te he visto a ti coño, otro esqueleto como se tire de arriba hay un agujero como se tire un... triple o algo ha enviado un susto hay otro este se tire seguro, ¿no? uff, joder, ahora ha pasado el otro que ha venido detrás mía he pegado el susto este, claro que no eh... puedo decir, pero ahora sí ahora sí, ahora sí ahora sí ¿dónde está? me he quitado toma, o sea, toma ah, vale, échame algo vale, vale eso, tú, pues acaso díchanelo este no me suena por aquí de la acción se va a explotar, cuidado, eh uff, vale vale, ya está, ya está ya ha explotado no problema eh... a ver, tú yo para seguir haciendo pruebas sigo hablando, sigo hablando para ver cómo se te ha ido bueno algo se te ha ido por lo menos es que intentaremos por lo menos eh... pues, pues siempre digo ponerte el libro más cerca o lo que sé algo para... la tablet bueno, la tablet algo habrá que hacer a ver si con la tablet se oye más bueno es que... está tope o sea, yo tengo mi voz está tope aunque no sé yo qué hacer si coge si no, tenemos un altavote pero... que lo podría probar, ¿sabes? no estaría mal voy a ver si me puedo tapar pero... si me tapo un momento como puedo taparme lo hago un momento, eh... si... vale vais a ver la pantalla en negro un momento porque voy a ver si puedo hacer lo que... yo tenía que hacer un momento un momento por aquí o no... un momento los altavoces que eso va a ser lo malo que ahora no lo voy a encontrar porque tenemos altavoces por aquí si eso lo pongo lo pongo aquí en el móvil a lo mejor se oye más tu voz coño, alguien me ha abierto el este un móvil a ver por aquí a ver... no... no... no es tan fácil aquí aquí va... vamos a ver si puedo hacer esto si lo puedo hacer... lo puedo dejar preparado ya hasta para... para el próximo día tengo... pan vale, vale yo voy a ver si conecto esto me falta voces si lo conecto me va de lujo podemos ponerle para que tenga para que se oiga más vamos a hacer la prueba que todo es probar la vez pan hay pan pan to uno falta otro eh vale voy a hacer la prueba eh ahora te digo cuando eso te diré que hables vamos a probar cojo esto le pongo aquí habla dime hola hostia que diferencia madre mía cuando no se te oye ahora si hay perfecto hay perfecto no claro a buenas horas ahora si que se te va a vivir bien 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 mejor mejor a ver ahora otra vez dime 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 nada de lujo ya está ya está claro ahora si que lo vais a subir bien ¿no? donde estas tu? no yo estoy aquí una vez que estas robando lo de los cascos pero ya está pero los cascos lo de esto es piedra lo de alfogotes pues ya está claro ya no me falta ni que pongas el como se llama esto perdón ni que pongas el eh el plazable esto sobra ya déjame palos palos en el momento creo que solo tengo uno o ya tienes pico de hierro solo tengo uno mira te lo dejo ahí uno o dos no se o madera necesito madera tengo esto madera madera no mineral de hierro tengo aquí con las pandas ¿tienes dos picos? mira toma que esto como se que tu conservas mejor tengo esto por aquí tengo dos picos de hierro ¿tienes dos picos? no uno solo tengo dos espaldas uno solo pues ven ven sígueme ¿tienes con el pico? si vale vale ostia que hay prevencia tío que ahora se te oye a ver habla ostia que me estaba dando por aquí ahora si que se te oye bien 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 y no se por el que me ha salido he pensado coño voy a voy a coger las altopotes que he tenido por aquí y de hecho mira que lujo ahora hombre se esta oido como mucho mejor que a mi no no se no todo que te puse yo desde aquí con la PSP que tiene se yo se yo un montón ahora no se si se te voy mas a ti que a mi claro no tener la oportunidad por el próximo día haremos pruebas antes que nada y asi ya sabemos como poner cuando te vas de vacaciones has dicho? el sábado me voy ya el sábado te vas y vienes el sábado que viene pues para el sábado que viene vamos que la semana que viene nada hay si bueno si yo creo que si eh si la semana que viene te llamame algún día? si 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 también que encontré hierro no te veo ah vale ya te he visto veamos como va a ir entonces vas y ponerlo por aquí y no veo pero tu corre que si no el otro viene y lo quita vale vale comenta vamos hombre tiene que venir porque es otro suscriptor que se ha metido aquí pero bueno no pasa nada como lo vamos a abrir al final ya no? ir rompiendo esto vale vale tengo mas hierro tu vete para allá vamos boomer boomer se llama dejame el pico dejame el pico ah no boomer no boomer no boomer no boomer solo chicle ehhh que lluvia ah pasamos por aquí vale vamos a ver bueno pues mira pensamos que no iba a entrar comida dice pensabamos que no iba a entrar nadie al final ha entrado entrado una persona ostia otro spam otro spam donde donde donde? ah vale eh lo de antes vale? pero que ahora no te veo osea vale dejame entortar solo tengo una solo tengo una solo tengo una eh ostia yo me voy no tiene que saber nada venga coño que no puedo subir ahora yo me iria subir subiremos arriba o nos quedaremos otro sitio mas corre eh quita quita antorchas y ven corre quita antorchas y voy espérate cuantas quieres tres? cuatro 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 esta complicado corre que muero eh es que no puedo no puedo ir a por mas antorchas a ver otra mas corre corre tengo cuatro pero haga falta que vea por donde voy yo ya muero no estoy yendo donde estas? vamos vamos donde estas? donde? aqui ni aqui estoy aqui toma toma una dos ostia ponla encima del cofre si ahi estan salen falta una la de arriba y quitarla tambien no no esa hay que dejarla bien pero rompemos y ya esta vamos se acabo no 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 ostia que pasa? un copio por detras vamos a morir eh? te lo digo porque no tenemos un corazon me queda a mi asi que tomas quiero comida bueno tengo que ser solo uno para aguantar ya esta es la hora me quito lo otro las cosas oh no ha hecho nada de pan y ahora que deberiamos subir para arriba y si si dejarlo prácticamente el primer episodio acabado y y asi como dejarlo aqui acabado y con el proximo dia seguir y ya con con tu boya desde el principio perfecta no? si mejor no? hombre una diferencia ahora si si yo creo que hasta ahora que te vas a escuchar esta demasiado cuidado bueno hemos llegado tarde voy a coger tus pochas rapido y vamonos para arriba que ya no me fio de nada que voy a morir tambien he muerto no te extraes he muerto ya lo se ya pero ya mejor también voy a morir si me cruce por aqui un esto con un corazon vamos sabes que yo de minecraft no soy gran jugador vale voy a subir para arriba no intentar pasar ahora que voy yo tambien ah vale ya te veo por aqui voy a subir a ver vale vale subimos perfecto ya subimos la superficie ahora me ha matado me cago en todo me ha matado que me ha matado encoja este las cosas porque si no no voy yo ya me has visto si vale vale perfecto creo eh crees bueno ¿dónde estas? no ya no estoy si es muerto vale si pero estas aqui a lo mio si ahora si estoy por aqui pero no se no se donde mira me deis si no se donde he salido creo que he salido por otra parte por ahi por ahi por donde se va por aqui he salido por el agua por un algo de agua y a ver si lo veo por aqui por aqui no hace un poco si subimos a superficie pero por el agua aqui en el esqueleto este ah viene el esqueleto si ahora mismo no te veo pero bueno aqui estan aqui estan las cosas si? vale cojala ostia vamos a a ver esto mata al esqueleto que me mata es que no se donde estas pero como te estoy buscando el que he visto el que he visto ha sido al otro la ha matado la ha matado la ha matado voy a buscarte voy a buscarte no voy a ver por donde estabas tu a lo mejor te acuerdas por donde eras si si ya me acuerdo enfrente enfrente ah enfrente ah por aqui vale 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 vamos por aqui o de esqueleto los cojones eh ah por si era aqui dios te vamos a matar ah no te vas a matar te vas a matar ahi esta esta las cosas estan en el suelo en el suelo o en el agua bueno en el agua ah amigo bueno me interesa el hierro eh porque ahora mismo no tengo nada hierro no tengo eh lingotes de hierro 9 vale vale porque me esta pegando el otro mejor quiere decir algo no se yo también te puedo es que a lo mejor comida seguro que de hecho vamos a matar a la vaca y yo creo que vamos a dejar aquí porque esta yendo largo no por largo se ahora que yo tengo que ir a cenar que de hecho un menudo me voy a matar 5 horas un menudo vale ostia ostia me mueve que pasa nada me quedaba sin oficio pero ya vale bueno pues me va a plantar aquí algo claro no me quiere decir algo a ver que va a decir a la tira comida si yo tengo comida tengo los ah tus cosas ah vale muy bien tengo tus cosas señor estoy echando las cosas las cosas tú también y final vamos a despedir de este primer video si te quieres decir unas cuantas cosas es tu momento digas tú que yo soy especiante todavía que yo dices el principal te soy yo si no se ha jugado casi tú sabes más de yo pero bueno vamos a despedir de este primer episodio de la serie de los espectadores que pensamos que no solamente nadie que me han tirado aquí con gamer en el próximo ya tendremos su voz de la estudianza ya perfeccionada al principio no se oiría casi ahora se oiría demasiado seguro y nada ¿quiere decir algo? el cartel lo pone ah el cartel lo pone vamos a ver que pone en el cartel así que vamos a ver el estudiante y un gamer como no tiene cascos o no si no hay una de dos pues no puede decir nada pero bueno así que ahora lo que está escribiendo mientras te veo con una flecha que me la van a la cabeza hasta otra like, comentar y gracias ahí está así que like, comentar compartir los vídeos suscribiros si no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y luego luego la próxima estamos larga en la lá los